El presidente de España no le ha felicitado, ¿cómo o qué este...? Bueno, son cosas que pasan. Cosa que pasa, perro Sánchez. Bienvenidos a Libertad y lo que surge a esto es el noticiero giliprogre porque no te acostarás sin saber alguna cosa por demás y vamos a hablar sobre la investidura de mi ley y qué primeras medidas va a tomar. Pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En política y economía tenemos que Sánchez extiende su blindaje policial a todo el gobierno, casi 30 agentes por cada ministro. La formación del nuevo ejecutivo ha incrementado el número de viviendas oficiales a custodiar y el número de efectivos para proteger al presidente y sus ministros son necesarios cerca de 800 efectivos. Más protegido que el rey, Moncloa activa un cuarto anillo de seguridad para blindar a Sánchez. No tiene mucha confianza sobre su... bueno, aceptación entre la población parece. Pero sí que tiene mucha confianza con que es dueño del dinero de la gente, eso está clarísimo. Sánchez amenaza a las grandes empresas con los impuestos más altos del mundo, lo dicho. Las multinacionales españolas amenazan con irse del país o desviar inversiones debido al expolio fiscal que aplica el gobierno. Argentina por un lado, bajando masivamente y aquí subiendo. Y es que al final la gente va a emigrar a Argentina, las multinacionales se van a ir a Argentina, la virgen. Cataluña es la comunidad más endeudada con el Estado. Debe 10.000... bueno, 11.000 pavos por habitante. 11.000 pavos por... es que me... 11.000 pavos, o sea, de mi bolsillo. Dios mío. La deuda de las autonomías con el Estado creció un 40% en la última década, pasando del 18% en 2012 al 58% al cierre de 2022. Y bueno, es la más endeudada, lo que pasa que le van a perdonar un buen pico, así que no pasa nada. Esto va de endeudarse lo más que se pueda, que total el gobierno central ya asumirá la deuda. Y vamos, lo que se hace es descentralizar el derroche y no pasa nada. Quien no derroche, pues se va a comer luego el tener que pagar la factura de los demás. Es tremendo. Santiago Bascal asegura que, en un momento dado, el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez. El PSOE carga contra el líder de Vox por incitar al odio con sus declaraciones y exige al PP que rompa los acuerdos de gobierno que comparten mientras hay acuerdos con Bill y todo eso. Pero a ver, no está diciendo que haya que colgarle de los pies ni nada. Dice, en un momento dado la gente querrá esto, pero no está ni incitando a nada, simplemente está haciendo una predicción. Es como si sale el hombre del tiempo y dice, pues este fin de semana va a llover. Está incitando a que llueva. No, está prediciendo. Oscar Puente bloquea en Twitter, no en X, que es que de verdad, en Twitter a The Objective, al propio periódico en plena polémica tras hacerlo con Ediles del PP, el ministro de Transportes, que no es muy bueno atendiendo puentes. Chistaco, es que era tan bueno el chiste que tengo que repetirlo. A varios concejales del PP, incluso al alcalde de Madrid en plena polémica por el caos de cercanías. De verdad, pero este tío es que se va a quedar solo en Twitter. En X, perdón. Al final, cualquiera que le diga cualquier cosa lo bloquea, aunque sea un periódico, político, es que es vergonzoso. En noticias generales, tenemos que Barcelona toma medidas para frenar el alud de fotos de Navidad en el Paseo de Gracia. Sí, porque contra la inseguridad en Barcelona no hay muchas medidas. Pero para evitar que la gente haga fotos, pues sí. Se han puesto cintas a los laterales para que la gente no salte al centro de la calle, además de destinar a la guardia urbana, que no quieren que la gente haga fotos. Esa es la principal preocupación en Barcelona. Los carteristas no. Las fotos a las luces de Navidad. Bueno, en internacional. Una mujer quema vivo a su marido debido a una pelea por celos. No, es por ser hombre. El suceso ocurrió en una pescadería de Río de Janeiro, propiedad de la pareja. Un hombre viliniza a una mujer mientras dormía en el metro ante la mirada atónita de todos los pasajeros y nadie hizo nada. Contra este tipo, pues no se atrevían. El turista francés y su hijo de 11 años vieron la violinización y fue el adulto el que puso la denuncia a pesar de que la agresión del tema no fue grabada por las cámaras de seguridad ni por nadie que estuviera allí. Pero de verdad, me parece una locura. Bueno, Dios mío, de verdad, cómo está todo. El exdiputado Dominic Feri es declarado culpable de dos violinizaciones y un intento de violinización. El diputado checo, que era la primera persona negra en llegar a ser diputado, pues era la esperanza progre y demás. Y ojito. Madre mía. Ahora que ahora no puedo. Uy, qué mono, por favor. Ahora no puedo. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Francesas anuncia que una de sus fragatas abatió dos drones en el Mar Rojo, zona clave para el tráfico marítimo en el marco del conflicto entre Israel y Palestina, procedentes del norte de Yemen, controlado por los rebeldes hutíes. Entonces, como se meta a Francia también de por medio junto con Estados Unidos, esto va a ser una locura, de verdad. Bueno, vayamos con la noticia del día. Cosas sobre Javier Milei, que es la punta de lanza de la actualidad, evidentemente. Y tenemos un análisis totalmente objetivo por parte de el Lopais. Los nuevos líderes ultras basan su sexapil electoral en la legitimación del odio y la violencia, por algún extraño motivo que desconozco. Y es que ahora puedes sacar a pasear a la bestia interior creyendo que eso te convierte en superhéroe. Y por supuesto para ilustrar esto ponen una foto de Javier Milei de muy cerca porque si lo hacen de más lejos no queda tan creíble, ¿vale? Y bueno, lo importante. Javier Milei jura como presidente de Argentina y ha propuesto ya las primeras medidas. Milei en su investidura recorte de 20.000 millones en el sector público y más pobreza a corto plazo. O sea, no ha prometido. Oye, que os voy a hacer más pobre, os lo prometo. No, ha dicho, bueno, vamos a hacer un ajuste porque estamos enteudadísimos y no queda otra. O imprimir más dinero y generar todavía más inflación hasta que pues arda todo y el dinero ya no valga nada. O parar ya de hacerlo mal y pasar la resaca. El presidente de Argentina adopta un tono catastrofista en su primer discurso a la nación y avanza su plan de choque. No es un discurso catastrofista, es un discurso optimista, es un discurso de mira todo lo que nos ha pasado. Tenemos que hacer este ajuste y la cosa irá bien, igual que fue en el pasado cuando se hizo una constitución liberal y se llegó a ser primera potencia mundial, el país del mundo con más PIB per cápita. Yo no veo eso catastrofista. Por cierto, he subido mi análisis del discurso de investidura, lo tenéis en el canal, aquí Libertad y lo que surja, así que echadle un ojito. Y avanza su plan de choque. No hay alternancia posible al ajuste, es que no hay dinero. Si no hay, pues no hay. Y además ha tomado otra medida. El primer decreto del presidente Javier Milei se confirma la reforma del estado y la reducción a nueve ministerios. El DNU fue publicado en la madrugada de este lunes. Serán Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano. Además, tres secretarías que tendrán rango ministerial. Y al final estos van a ser los ministerios que ha dejado. Pero no es que haya quitado las funciones estatales de los demás ministerios, sino que los ha agrupado en estos... O sea, básicamente, Super Ministerio de Infraestructura, Unificará Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones. Y luego el Super Ministerio de Capital Humano, que unificará Desarrollo Social, Trabajo y Educación. Entonces, bueno, al final prácticamente no despide a nadie, deja a todo el mundo haciendo las mismas cosas, solo que en menos edificios o los mismos, pero los llamará a todos de la misma manera. Bueno, tampoco es una gran medida, sinceramente. Además, he estado buscando y ojito que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Igualdad de allí, el Ministerio Feminista de Discriminación al Hombre, finalmente no fue disuelto, pero pasará a ser una secretaría dentro de la supercartera de capital humano. Es un claro mensaje político simbólico, el hasta hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasará a llamarse únicamente Ministerio de Justicia. O sea que al final se seguirán haciendo todas esas cosas de momento, a saber lo que pasará a continuación, pero de momento, pues sí, la reducción de ministerios ha existido, pero no hay reducciones del Estado, simplemente hay agrupación del Estado. Entonces, ¿esto es bueno? Pues no, la verdad, esto es dejar las cosas como estaban, solo que cambiarle el nombre. Entonces, no aplaudamos muy rápido, esperemos un poquito a ver si de verdad le echa huevos y recorta. Yo creo que sí, pero a ver si recorta funciones. Lo que pasa que evidentemente no se puede recortar todas estas funciones que están asignadas al Estado, simplemente en un decreto, venga, no, hay que decir exactamente cómo trasladarlo, cómo gestionarlo, cómo hacer el traspaso, cómo hacer... Entonces, bueno, esperemos a ver si adelgaza luego todos estos ministerios que ha unificado. De momento, poca cosa, pero es que lleva un día. Entonces, bueno, pero bueno, que ellos seguirán analizando todo lo que vaya pasando en Argentina y en el resto del mundo, ¿por qué no? Y sobre todo en España, evidentemente. Pero es que lo de Argentina me parece un experimento interesante, así que suscríbete que voy a seguir con todas estas cosas y además hay que hacer el cambio cultural que hubo en Argentina, pero aquí en España o en el país donde estéis. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, suscríbete, un saludo, un piquito y nos vemos.